Hombre, hombre y amigo, aún queda para estar contigo. Hombre, hombre sin templo, desciende a mi ciudad tu ejemplo. Hombre, hay todavía, que un tanto más allá está el día. Hay una presión que se le hizo el cansancio de la gente, pero fue un error. Y nosotros teníamos el bosque, que era el lugar donde yo inicialmente había pensado que se ubicara toda la gente en línea. Hombre, si llegamos a coger esa posición, aunque fuera sobre el diente de perro, fusilamos el batallón. Los fusilamos, pero no había pasado delante, éramos 82. Pero entonces, el mejor suelo tenía el lugar, había árboles, y la gente empezó a armar. Cuando estábamos en la hamaca, la gente sentada, acostada, cuando se armaba la acera. Es comunal, pero ¿qué es lo que hace que nadie se dé cuenta? Es que el avión, después de que los aviones de caza, de ellos y de bombardeo, están volando rasante, incesantemente. Y todo el mundo lo que andaba era pendiente del avión. Estuvo casi una hora antes. ¿El Catalina de la Marina? Sí, no, pero había aviones de caza, iban a toda velocidad, pero ibas a 40 metros de altura. Y estaban más bien atendiendo que la aviación. Cuando las postas, además de otro error, estaban pegadas al campamento. Y es cuando ellos pueden acercarse y abrir fuego. Usamos la astucia de quedarnos allí, no movernos, porque no sabíamos dónde estaba la emboscada enemiga. Y entonces quedarnos, ganar tiempo allí, sin movernos. Y así fue después que empezamos la marcha, poco a poco. Hasta teniendo, nosotros cuando soplaba la brisa y hacía ruido, caminábamos nosotros tres pasos, cuatro pasos. Aguantábamos, venía el viento otra vez, nos movíamos. Cruzábamos las guardarrayas con un cuidado enorme. Hombre de buen destino Y hay luces puestas en camino Hombre de buen destino Hombre de buen destino Hombre de buen destino Gracias por ver el video.